Petrú respondió a críticas por mostrar bandera del M-19. El presidente Gustavo Petrú respondió a las críticas por exhibir una bandera del M-19 en un acto público. Cuando firmamos el acuerdo de paz nadie dijo que quedaba prohibida. El mandatario resaltó que uno de los puntos importantes fue la legalización del movimiento. Además, recordó que fue congresista por Cundinamarca en representación del M-19. El presidente de la República, Gustavo Petrú, reapareció ayer en horas de la tarde luego de estar desconectado de sus redes sociales por más de 24 horas, precisamente para hacer una férrea defensa de la exhibición de la bandera del M-19 en un evento público el pasado viernes. Fue en medio de una visita que hizo Petrú al Colegio San Juan Bautista de la Salle, en Zipaquirá, donde se graduó el mandatario colombiano en 1976. El jefe de Estado mostró, orgulloso, la bandera del grupo insurgente que se tomó el Palacio de Justicia en 1985, en el centro de Bogotá. Sin embargo, el mandatario fue enfático en afirmar, en su mensaje de ayer domingo, que, cuando firmamos el acuerdo de paz en 1989 nadie dijo que quedaba prohibida la bandera del M-19, ni el M-19. Al contrario, uno de los puntos más importantes fue la legalización del movimiento. Yo mismo fui congresista del M-19 elegido por Cundinamarca entre 1991 y 1994. Durante el evento, Petrú expresó en la tarima, a ver, compañero, traiga esa bandera, porque estamos hoy de fiesta. No les gusta que la saquemos, ¿cierto? Pero no va a estar debajo de los colchones. Y agregó, hoy se conmemora un año más del asesinato de Carlos Pizarro, que estuvo aquí, en Zipaquira. Y entonces es el jovencito también que salió a cambiar el mundo. Esa generación derogó la Constitución de 1886. No pudieron otros. Proclamó la Constitución de 1991. Y hoy es parte del gobierno de Colombia. Así que no se perdió la vida de tanta y tanta gente. Gracias, expresó el presidente Petrú. Reacciones. Las declaraciones del presidente se hicieron virales rápidamente y causaron todo tipo de reacciones en las diferentes redes sociales, puesto que muchos internautas, ciudadanos del común y líderes de la oposición le pidieron al mandatario que respetara a las víctimas. Esto es una absoluta vergüenza para el país. Exaltar a un grupo guerrillero, terrorista y delincuencial desde la presidencia de la república no tiene ninguna presentación. Una cosa es desmovilizarse y otra sentirse orgulloso de los delitos, manifestó el concejal Daniel Briceño. De otro lado, la senadora María Fernanda Cabal apuntó, Petrú respete al país. Aquí los únicos que sienten simpatía por el M-19 son los criminales. Este acto es una afrenta contra las víctimas del Palacio de Justicia, los más de 500 secuestrados y tantos torturados y asesinados por ese grupo.